Escondidos en la jungla ¡Bienvenidos a la jungla más divertida! Sus habitantes son unos animalitos que aman hacer travesuras y jugar a escondidas. Acompáñalos en sus aventuras y descubre todos sus escondites. Características Diviértete acompañando a los animales en sus travesuras. Una entretenida propuesta interactiva. Cada página incluye piezas troqueladas que pueden retirarse. Al levantarlas, revelarás qué animalito se encontraba escondido allí. Disfruta de las coloridas ilustraciones que acompañan cada historia. Posee una hermosa presentación. Los títulos contienen 10 páginas en goma eva, que incluyen piezas troqueladas removibles. Colección Escondidos en la jungla